INTRO Muy buenas ponchos seguidores y ponchos seguidoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven SD. Y bueno chicos, hoy, después de un tiempo sin subir vídeos, tampoco mucho, pero oye, es un tiempecillo, me gustaría comentaros cosas sobre Inazuma Eleven SD, hablar aquí un poco del juego y de mis impresiones sobre el mismo, después de ya un mes, creo que se ha cumplido así, hace cuatro días se cumplió un mes de la salida del juego. Entonces, quiero comentaros cosas, antes que nada, obviamente dejar un buen like si os gusta este tipo de vídeos. Vamos a ver el evento, este evento ni de coña le he metido las mismas horas que al otro, en el otro quede 8 del mundo y eso es una absolutísima locura. En este he quedado 2500, pues para recibir una recompensa por estar en el top 2500. O sea, literalmente me he esforzado lo justo para quedar justo ahí, para que me den esas dos ruedas arcoiris en vez de una. O sea, te quiero decir, una mierda, porque haber quedado top 1000 requería un poco más de esfuerzo y estar más horas, y sinceramente ni quería ni las tenía, entonces ahí está. También vamos a ver el ranking, a ver qué tal, porque hay uno de mi clan que ha quedado 11, o sea, putadón que haya quedado 11, sinceramente, pero bueno, ahora lo veremos. Y bueno, también vamos a hablar en este vídeo sobre el ranking, ¿vale? Aquí, bueno, las recompensas que me han dado. ¿Qué pasa con este ranking? Que sobraba, ¿vale? Este ranking, y el que ha quedado de mi clan número 11, también lo sabe, sobraba. Este ranking sobraba completamente porque no hacía creo que ni una semana que había terminado ya el primer ranking, que duraba dos semanas, o sea, ese ranking era realmente para gente super tryhard. Bueno, si es que en este ranking es que fijaos los puntos del primero, ¿vale? 3 millones, y fijaos en los del sexto, 1 millón 180 mil, o sea, 2 millones de diferencia entre el 1 y el 6. Tú sabes la auténtica burrada que es eso. O sea, sé que estos dos se han picado, los dos primeros, para intentar conseguir el primer puesto, al final Sourus ha llevado el segundo, y este se ha llevado el primero. Pero, wow, ahí tenéis Trihexa, Trihexa es el de mi clan, ¿vale? Al final, pues, no pudo, porque además se puso a jugar el evento los últimos días, o sea, creo que una semana dura el evento, se puso a jugar los tres últimos días, creo, y logró llegar al top 11. Una pena, la verdad, se acostó número 8, creo, o sí, se acostó número 8, pero al final los japoneses son unos cabrones, y le han dado mucho, además de que los japoneses, igual que en el ranking anterior, han tenido más horas, porque si no cambias la hora a Japón, tienen más horas los japoneses. Por suerte, yo estuve atento, Álvaro, que es Trihexa, lo veis aquí, no lo hizo instantáneamente, yo lo hice en cuanto pude, así que, no sé, vemos por aquí más jugadores españoles, creo que solo está Álvaro ahí, y Gonlea, Gonlea creo que es español, está el 33, luego este es el número 1 del anterior ranking, que además hablo con él por Twitter, es un buen chaval, la verdad, y no sé, tío, es un ranking que sobraba, pero siento como que están haciendo las cosas mal, ¿vale? Vamos al gacha, ¿vale? Mismamente vamos a mirar el gacha. Sé que ha habido gente que le ha tocado cosas, ¿vale? Bastante gente le ha tocado cosas, Bailong parece que te lo regalaban, no sé por qué, pero Bailong ha salido también a patadas, pero también he visto tres vídeos de tres personas distintas metiendo 30.000 monedas cada uno, y que no le sale ni un rango ese, y ahí sinceramente creo que hay un problema, ¿vale? Ahí, sinceramente, creo que hay un problema, que son básicamente los ratios del juego, ¿vale? 2%, sí, de hecho, me mandaron también un vídeo por Twitter de un chaval al que le tocó Zanark, Tezcat y Bailong en la misma multi, en la tirada múltiple de 10 personajes, le tocaron los tres y me mandó vídeo de cómo le tocaban. Sinceramente, eso es prácticamente imposible, te quiero decir, es algo que por estadística pura es prácticamente imposible que suceda, o sea, es algo surrealista, ¿vale? No esperes que te pase algo parecido a eso, porque es prácticamente imposible. Algo así es, con estos ratios, o sea, 2% de rango ese, y luego te pone aquí que es 0.6 cada uno. Tío, yo he visto a uno de mi clan le tocó Nishikage, que pone que es 0.0286. ¿Cómo puede ser que te toque eso antes que un Tezcat o un Bailong Gonzana, que son 0.6? O sea, si lo pensáis es que no tiene sentido. Sin duda hay algo mal con los ratios, ¿vale? Y ya me hablo por mí, ¿vale? Porque yo solo he metido 3.000 monedas, creo, y pues he pasado de tirar más. A lo mejor en total habré tirado 5.000 con alguna single tontita que ha ido cayendo, pero en esas 5.000 también os digo que no me ha tocado, creo, ni un rango ese. O sea, son monedas que van básicamente a la basura. Entonces, hay algo mal con el juego, ¿vale? Hay algo mal, y ya no solo en el sentido de gacha, que es prácticamente un timo, ¿vale? O sea, gastar de las monedas en el gacha prácticamente es un timo, a pesar de que el banner está de puta madre, porque el banner está muy bien. Ya no solo eso, sino el hecho de que hayan metido este ranking tan por la cara, que al final algunos españoles, por el último día en el que los japoneses tienen más horas de bonus, pues algunos españoles han quedado fuera del top 5.000 y no han podido conseguir a Axel. Es muy injusto, sinceramente. O sea, eso de los japoneses que tengan más horas, los australianos, de hecho, si nos ponemos así, tienen más horas que nadie. Creo que los australianos tienen dos horas más que los japoneses incluso, así que los japos se cambian la hora a Australia. La vida es así. Entonces... Y tú dirás, Puncho, tú también puedes cambiarte la hora a Australia. Ya. Y el típico jugador casual, ¿qué hace? Porque, vale, hay jugadores casuales japoneses y hay jugadores casuales españoles. Probablemente en el mismo porcentaje de jugadores que se centran en el juego, como yo, Trihexa y demás españoles, y jugadores casuales españoles, y luego los jugadores japoneses que han quedado top 1, top 2, top 3, y jugadores casuales japoneses. Pero, cogemos solo la base de los casuales, que es la mayoría, y los japoneses siguen teniendo ventaja. Entonces, sí que es un juego enfocado para Japón, yo lo puedo entender, pero... ¿Por qué, tío? O sea, de hecho, es un juego enfocado para Japón, pero Australia tiene la ventaja en ese aspecto. Entonces es un poco violento, sinceramente. Y ya no solo eso, sino la propia mecánica del juego. Ya reflexionando también sobre las mecánicas del juego, os voy a poner un caso de uno de mi clan, ¿vale? Que jugó un partido, y le pasó lo siguiente, ¿vale? Jugó un partido, perdió un 7%, perdió un 12%, o sea, él tenía el 93 y el 88 respectivamente. Le metieron 3 goles por supercrítico, y le metieron 2 por furor. Y en otro le saltó el crítico al rival. Quiero decir... ¿Hasta qué punto... Eso se puede considerar algo justo, normal, o...? Es que no es ni justo ni normal, ¿vale? Partimos de esto, porque no lo es, pero... Creo que no va bien el juego, sinceramente. O sea, hace una semana o dos, le ponía de nota un 7. Este juego no aprueba, ¿vale? O sea, este juego como gacha no aprueba. Se nota mucho la diferencia entre ballenas y no ballenas. Estáis viendo al primero, ¿vale? El primero, le conozco, no en persona, pero le conozco. Sé el dinero que maneja, y no es un dinero que nosotros podamos apenas imaginar, ¿vale? O sea, es un dinero que no podemos imaginar. Os lo digo, ¿vale? Y creedme, porque he visto su coche, he visto como viste, y es un tío que es ridículo, ¿vale? O sea, la diferencia entre estas ballenas y el resto es absurda, ¿vale? O sea, 3 millones a 1 millón en 5 puestos, ¿vale? En el top 6. Que sí, que el primero tiene que darle más caña, sinceramente, sí. Pero... Pero la diferencia creo que está demasiado marcada. O sea, en los juegos gacha que yo juego, normalmente, pues, sí, hay diferencias. Pero... Suelen ser más justos que esto, tío. O sea, veo muchísima diferencia. Y de hecho, a pesar de que le saque esos millones... El número 9 que veis ahí, Yoshi... Yoshi también es ballena. O sea, el Yoshi ese se mete pasta, tiene monedas arcoiris, etc. Pero es que, tío, un español... Que estáis viendo ahí, Trihexa... Que no se ha metido nada para rankear. O sea, simplemente ha usado sus propias monedas para subir puestos y tal. Ha quedado 11. Yo... Yo... Quedé 8 sin... Hacer... A ver... Sin hacer absolutamente nada. No me metí... Me metí 0 de euros, ¿vale? 0 euros para rankear. Y de hecho, la primera parte del evento la hice sin NAE. Luego, por suerte, me tocó y pude ir mucho más rápido y escalar hasta el número 8. Pero os aseguro que la ventaja abrumadora que tiene este tipo de jugadores sobre el resto... Aquellos que se meten pasta. Que os aseguro que el top 10 este se mete la pasta. Porque... Veis aquí... Bueno, este no lo estáis viendo, pero Sourou... Se mete mucha pasta, ¿vale? O sea, Sourou también es ballenato. Este tiene a Tezcat, Bailon y Zanark. Tened en cuenta que los que tengan a los tres, ¿vale? Tezcat, Bailon y Zanark, sobre todo... Veis que los tienen a dupe 2. Se mete en pasta, ¿vale? Porque que te toquen los tres es... Muy, muy complicado. Este tiene Bailon y Zanark. Zanark al dupe 8. No, no creo que lo haya tocado 8 veces repetido, pero... Yo creo que... Que sí que se... Vamos, se ha metido pasta fijo. Este solo con Zanark. Este puede que no se haya metido pasta realmente, pero... No sé. Este... El top suele estar bastante... Bastante decidido en ese sentido. Este ahí pone que no tiene ningún jugador de... De los que boostean, pero... No estaría en ese puesto, ¿vale? O sea, te pone ese equipo para que veas que... Mira, mira a mis jugadores, pero... Este también ha usado a Bailon y Zanark, porque si no, no quedaría ahí. Ni de coña. Este tiene Tezcat y, como veis ahí, de foto de perfil a Zanark. Este tiene Bailon en la foto de perfil. Pero el equipo que veis ahí es el que usa para rankear en los partidos normales. Y luego pues usa... Lo otro. Pero luego Álvaro... Álvaro sí que... Tuvo suerte, porque Álvaro hizo Red Roll, ¿vale? Veis ahí su equipo. Hizo Red Roll y... Y veis que los jugadores los tiene ahí, pero... Sé que Álvaro no se ha metido nada de dinero. De hecho es que estáis viendo que no tiene ni liga. Porque es Red Roll puro y no tiene puntos en la liga. Tiene cero, entonces... Es muy... Es muy complicado, tío. Definir a este juego. O sea... Creo que no van por buen camino. Creo que... Las cosas pueden hacerlas mucho mejor. Y... Y... Lo están descuidando, sinceramente. A pesar de que luego den compensaciones por errores. Que si mantenimiento tal, mantenimiento cual... Eh... No sé, tío. No sé hasta qué punto... Eh... Puede durar este juego. Eh... Para el típico que diga... Ya, pero yo estoy esperando a Inazuma y Levenares. Sigue esperando, ¿vale? Que puedes esperar otro año, otros dos perfectamente. Porque... Ni siquiera tenemos noticias del juego. Entonces... Yo soy partidario de que el juego se juegue, ¿vale? Obviamente yo como... Eh... Promotor de Inazuma y Leven. Pues... Me interesa que juguéis el juego. Me interesa que todo el mundo lo juegue. Pero es que... Objetivamente... No están haciendo las cosas bien. O sea... Objetivamente... Eh... Las cosas no van bien. Eh... Tienen que cambiar muchas cosas. Sinceramente... Lo de los ratios... Sería... Muy fácil de solucionar. Si en vez de un 2% pusiesen un 5. No lo van a hacer. Porque... No les renta. Porque... La gente que va a primera... Ya se mete... La gente que va a primera en el ranking. O incluso los que no rankean. Que son ballenas. Se van a meter... Ingentes cantidades de dinero, ¿vale? Eh... Porque además... Los propios precios son un poquito... XD. Ya sabéis los precios más o menos, pero... Eh... Por 80 pavos te dan... Eh... 10.000 monedas rainbow. Y 2.500... Eh... Normales. O 5.000 si es en oferta. Y eso, chicos, es una puta mierda, ¿vale? O sea... Eh... Uno de mi clan se metió... 80 pavos. Y gastó todas sus monedas. Le tocó buy long, ¿vale? Gastándose todas. Ya no te quieres... No quieres ni imaginarte cuánto se gastaron los... Eh... Los top mundiales, ¿vale? O sea, los que han quedado primero, segundo y tercero. No lo quieras saber. Esas no necesitan hacer redroll. Simplemente cogen la tarjeta de crédito, pasan 1.000 euros y... Y vamos tirando, ¿no? Los 3 nuevos del evento, encima dupeados y fuera. No sé, tío. Eh... Muy pay to win. Muy... Eh... Poner dos rankings seguidos es de ser gilipollas. Sinceramente. Eh... No sé, tío. Sinceramente no sé qué va a pasar. Eh... ¿Está mal que yo diga que gana todo esto? Pues no, sinceramente. Yo creo que... Hay que ser objetivo y decir que las cosas no están bien. Bien. Os lo está diciendo un tío que tiene... Mmm... Buen equipo. O sea, tengo un equipo bastante decente. Que de hecho, eh... Haré vídeo de él. Tengo un equipo bastante fuerte. Pero lo que tuve es muchísima suerte, ¿vale? Tuve muchísima suerte porque... El King Hesse me tocó en un ticket, que ya habéis visto el vídeo. La Nae Rango S le metía once mil y pico monedas. En total creo que quince mil. Eh... Y al final salió. Pero... Lo de Nae no fue suerte, ¿vale? Quince mil monedas para que me salga Nae no es puta suerte. Lo siento, pero... Pero no. Y chicos, si tiré una single... Después de haberle metido cinco mil o seis mil monedas a su banner. Tiré una single y me tocó. Pues... Eso tampoco creo que sea suerte. Y luego pues el Saunese... Eh... Me tocó a la primera. Si que es cierto, una tirada gratis. Pero... Mmm... Saunese ahora mismo no me sirve. O sea, es... Suerte sí, pero realmente pues... Ahí está, ¿no? El caso. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Quería hacer una especie de reflexión de Inazoma y de BNSD. Así que nada. Eh... Espero que os haya gustado. Eh... Si es así pues podéis dejar un buen like. Comentar. Favoritos. Suscribiros si no estáis. Y que os haya gustado para más vídeos de Inazoma y de BNSD. Y... Nos vemos en la próxima. Así que, como siempre, juguemos al... Fútbol.